¿Qué es el apego? No puedes vivir sin eso, es porque estás con un apego. Y fíjate que los orientales, así como dicen los budistas fundamentalmente, que hay tres venenos para el alma, que son el apego, la ignorancia y la ira, y que son las cosas que a los seres humanos nos empobrecen el espíritu, ellos definen que la mayor causa de sufrimiento humano es el apego. Ellos van más allá, ellos dicen que es la única causa de sufrimiento humano. Y resulta que ahí tenemos un tremendo problema, porque resulta que en nuestra cultura occidental, latinoamericana, a nosotros nos enseñaron todo lo contrario, que el apego era lo que nos hacía felices, que el apego, estoy hablando del apego adulto, no del apego que se necesita en el vínculo materno, filial, hijo o hija cuando recién se nace, porque justamente dependiendo de la salud que haya en ese apego en las primeras etapas de la vida, es donde yo voy a aprender a no apegarme a lo otro cuando esté adulto. Cuando hay carencias en ese apego infantil y uno como niña o como niño tiene que ansiosamente estar buscando que la quieran, tiene que ansiosamente buscar ciertas situaciones, entonces a la larga todo se complica, ¿no? Que son el apego ansioso, que es el estar todo el tiempo tratando de que me quieran, yo tuve ese apego, les cuento, y el apego evitativo, que es que me alejo para no depender, pero al mismo tiempo dependo. Pero eso es cuando uno es niño, yo estoy hablando del apego de adulto, de cuando alguien me dice, Pilar, no puedo vivir sin mis hijos, Pilar, si mi hijo se va de la casa, yo me muero, Pilar, si pierdo el trabajo, mi vida se va al tacho, Pilar, no puedo vivir sin mi pareja, él es el amor de mi vida, yo no puedo estar sin él, Pilar, no puedo, mi vida no tiene sentido sin él, se me murió mi mamá y mi vida perdió significado. A esas frases me refiero, que probablemente tú, espero que no, las has dicho muchas veces, y hay que empezar a tomar conciencia, primero, que tenemos esos apegos, que dada la estructura de nuestra sociedad, vivimos apegados a cosas, a mi celular, porque además, miren, desde que somos muy pequeños y pequeñas, nos van enfatizando el sentido de la propiedad, ¿no? Nos van diciendo permanentemente, esto es tuyo, cuida tus lápices, mi casa, mi cartera, mi auto, mis documentos, mi casa, mi... Todo armado desde un sistema que te dice que tienes muchas cosas que son tuyas. Que no tenemos nada, que todo transita por nosotros, se mueve, de buena o de mala forma, pero no somos dueños de nada, y mucho menos de los afectos y de las personas, y que mientras menos necesites a esas personas, más sano van a ser tus vínculos de conexión con ellos, porque es un vínculo que no tiene cobro, es un vínculo que no tiene chantaje, es un vínculo que de una u otra manera aprende a manejarse de manera distinta. Es muy loco cuando empezamos a descubrir en esta cultura que tenemos que amar sin necesitar, que solo hay que amar por placer, por querer compartir, pero no por necesitar. Mira, haz el ejercicio o piensa en alguien del cual o alguien de la cual cosa o persona, en la cual tú sientas que estás súper, súper apegado y que necesitas mucho de eso. Pregúntate qué es lo que te da esa persona para que tú la necesites tanto, o esa cosa para que tú la necesites tanto. Cuando descubras qué es eso, lo que necesitas, eso que acabas de descubrir lo tienes que trabajar tú, lo tienes que resolver tú, sola, solo, para no necesitar de nadie, para que emocionalmente te cubras a ti mismo, a ti misma, con toda, con toda libertad. Para que puedas amar sin cobrar, expresar necesidades sin tener que esperar que otros te las satisfagan. Trabaja en tus apegos y desapegos, obsérvalos. Hay que tratar e intentar trabajar en esta vida, sobre todo en estos tiempos, la mayor posibilidad de desapegos posibles. Ojalá no nos quede ningún apego para dejar de sufrir. Solo tener tristeza y dolor por la pérdida de alguien, pero no la necesidad de que se te va la vida, si eso cambia en tu vida.